Vale, chicas, os voy a pasar un chatbot que tenéis que poner, ¿de acuerdo? Queridísimas moderadoras de este canal, que se me ha olvidado pasarlo antes, que es uno de los patrocinadores del 1, 2, 3, que es Cepsa, ¿de acuerdo? Así que lo ponemos ahí, vamos a llamar a Paul. Vale, chicos, Reset Mental. Perfecto, amigos, os voy a hacer la presentación del 1, 2, 3, del mítico concurso de la televisión, que vuelve aquí en el canal, que es un privilegio muy, pero que muy grande. Y después ya terminamos con el FC24, abrimos el sobre y nos vamos al Valorant y todo en orden, ¿vale? Ahora no me habléis del FC24 porque, buah, ese partido me ha dolido en el alma, ¿vale? Me ha dolido en el alma. Entonces, vamos a llamar a Paul, recibirlo con mucho cariño porque se está esforzando muchísimo en transformar el programa, que es de hace muchos años, en algo que pueda funcionar hoy en día en Twitch. Y la verdad que ya tocaba comentaros todas las novedades porque el programa es la semana que viene. Y la verdad es que lo que quiero con este directo es que comprendáis lo grande que es esto, ¿vale? Lo épico que va a ser este programa y todo lo que hay montado detrás porque no es un directo más, es una gran apuesta. O sea, este programa se hacía hace muchos años en España y tenía, o sea, lo veía todo el mundo. Si sois de España le preguntáis a vuestros padres sobre el 1, 2, 3, todo el mundo lo veía, ha marcado las bases de muchísimos programas y es una absoluta locura, ¿vale, chicos? O sea, es un sinsentido. Entonces, el poder traerlo en directo aquí en el canal de Twitch, que no sea en televisión, La Vuelta y tal, sino que sea aquí en Twitch, en nuestro canal, es un privilegio muy pero que muy grande. Así que quiero que lo recibáis con cariño y a ver si os mola todo lo que va a haber que va a estar muy pero que muy bien. Vale, chicos, voy a llamar a Paul. En teoría él nos va a ir haciendo la presentación y yo casi que, a pesar de que soy el presentador, voy a ir reaccionando, ¿de acuerdo? ¿Qué música podemos poner, tío? Chicos, el sobre se va mañana, ¿vale? Ahora os pido que os olvidéis del sobre y respetéis el trabajo de Paul y el trabajo de este programa que es muy pero que muy tocho. Ya os he dicho que después lo abro, pero no seáis pesados porque entonces lo que voy a hacer es no abrirlo jamás, ¿vale? O sea, respetad este momento porque es muy importante y hay un montonazo de gente trabajando detrás, ¿vale? Vale, vamos a poner un poquito el chat en modo emotes porque hay gente que no entiende este tipo de cosas y luego ya cuando os relajéis lo volvemos a abrir, ¿vale, chicos? Venga, gracias por el apoyo. Ok, ¿qué música podemos poner de fondo, tío, para la presentación de este momento? Bueno, podemos poner música de toda la vida, la que está sonando, sí. ¡Unirse! ¡Vamos! ¡Digref, lea a Ana! ¿Qué pasa, Ana? ¿Pongo lo de Zep se ha fijado también? Sí, déjalo fijado. Déjalo fijado. Ahí está. Bueno, mejor que modo emotes, es verdad, modo subs, soy gilipollas. Vale, chicos, un segundito. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas. ¿Qué tal estamos? Hola, buenas. Hola. ¿Me escucháis? Sí, ¿tú a nosotros? Vale, a ver un segundito, voy a poder ver la cámara por aquí. A ver un segundito si puedo hacer esto. Estamos guapos, pero sí. Venga, ahí estamos. Estamos muy bien. A ver. Ok, chicos. ¿Qué tal, señor? ¿Qué tal, cómo estamos? Muy bien. Estamos teniendo unos pequeños problemas, unas alteraciones que me pongo yo a hacer una serie de cosas que no debo, pero me vengo arriba. Bueno, recibid con un fuerte aplauso a Polis Pol y a su hermano, de ahí que se parezcan tanto, Alejandro y Báñez, que están los dos ahí juntos. Alejandro, en principio, no iba a llegar, pero hemos estado echando un partido en el FC24 para que llegara, para que pudiera estar en la presentación desde el principio. Bueno, a Pol muchos ya lo conocéis porque es streamer, es creador de contenido y yo creo que es el streamer con, podríamos decir, menos haters de la historia. Así que me gustaría... No creas, ¿eh? Depende del día. Me gustaría que alguien fuera hater ya de Polis Pol. Ya toca. No, por Dios, no digas eso. Todos tenemos hater, pero a Pol, ¿cómo lo vas a hatear? Entonces, ha estado trabajando muy duro en ayudar en el programa del 1, 2, 3. Y luego tenemos a Alejandro y Báñez, que ya se presenta él solo porque siempre le gusta presentarse de manera espectacular. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, soy Kratos, la versión española. Como es David cuando me conoció, es lo que me incluyo a Kratos. Oye, aquí dice, es el mendo el precio de la historia también, ¿eh? ¿El cuál? ¿El precio de la historia? Era un concurso. Un programa de televisión. Bueno, pues sí, chicos, tenemos a Polis Pol y a Kratos, solo falta a Treus y ya estamos todos. Bueno, como Alejandro no lo dice, pues él es el hijo de Chicho Ibáñez, que fue el creador, el original, el inigualable del 1, 2, 3. Un programa que como introducción muy rápida, pues básicamente hace unos años lo veía todo el mundo. Si le preguntáis a vuestros padres si sois de España, lo conocerán más que de sobra. Y fue un programa histórico, mítico, que asentó las bases de muchos concursos que se hacen hoy en día. Y bueno, que vuelve, que vuelve. Y va a ser en nuestro canal de Twitch. Y esto ya lo anunciamos hace tiempo, con un directo con Alejandro aquí en el setup, con Ruperta y fue increíble. Luego fuimos a Vitoria, eso fue algo un poquito más privado. Pero ahora pues ya toca presentarlo aquí en Twitch porque, bueno, pues se nos echa el programa encima, chicos. Es en nada. Y todo eso es lo que os vamos a contar hoy, a ver si os molan las novedades. Vale. Oye, te comparto pantalla, que tenemos aquí unas cositas para enseñar. Vale. Voy a ver si se ve bien primero en el Discord y luego ya la pongo en el directo. Vale. Muéstrame lo que tienes. Vale, pues ahí la tienes, teóricamente. A ver. Vale, vale. Nuestra cría Ruperta. Me puede gustar, lo veo, sí, estamos. Bueno, es el logotipo nuevo este programa, que creo que no lo habíamos mostrado, ¿no? Sí, es una Ruperta Gaming, ¿no? Con los cascos, zapatillas. Nunca tenía zapatillas. Ah, pues mira. Sí, es verdad que viene un poquito modernizada, ¿no? Con los cascos, con las tapas. Hombre, a mí me mola bastante la imagen. Si la comparamos con la de… ¿Cuándo fue el último programa del 1-2-3, Alejandro? La última emisión. 2004. 2004, señoras y señores. ¿Y cuál fue el primer año de emisión? 1972. Dios. Claro, es que esto tiene más historias, chavales. Bueno, que yo, por supuesto, porque yo tengo 26 años y soy un jovenzuelo. A ver a Ruperta, ¿a Paul? Esta es la antigua, es la de los 80, si no me equivoco. La de los 80. ¿Cuántos del chat habíais nacido en los 80? Sed sinceros. Absolutamente nadie. Vale, perfecto. Vamos. Alguna habrá, alguna habrá. Que también hay gente ahí, mayorcita en Twitch. Sí, ahora todos habéis nacido en los 80, chicos. Sí, sí, sí. Sí, efectivamente. Vale. Sí, sí, ahora haces una encuesta y todo el mundo es del 74, ya verás. Vale, ya está. Que sois mi padre aquí todo. Vale, ok, chicos, perfecto. Bueno, pues cuéntame, está muy chulo el logo nuevo, el diseño, me mola, me entusiasma. Es la actualización de la Ruperta. La Ruperta fue una de las mascotas que tuvo en un 2-3. Hay más, hubo unas cuantas más, pero es la más icónica de toda la historia. Sí, ha habido muchas y la Ruperta va de que te dan calabazas. A mí se me da bien eso. La idea es que cuando sacaba la Ruperta en subasta era el premio malo. Te han dado calabazas y te quedas sin nada. O sea, había gente que se llevaba la Ruperta, ¿no? Y entonces era como el premio más gracioso ante los espectadores. El premio gracioso si te llevas pues algo para recordar. Exacto. Ojalá los primeros concursantes de la Vuelta del 1-2-3, chicos, se lleven la Ruperta y hagan todo el esfuerzo para llevarse una calabaza gaming. Me haría bastante ilusión. Voy a luchar por ello, la verdad. Bueno, empezamos por explicarte que ya estamos construyendo el decorado. O sea, esto es la semana que viene y te podemos enseñar en exclusiva. ¡Coño! Esto es lo que se está construyendo. O sea, no estás viendo nada. Estás viendo un plató vacío, pero esas estructuras ya es parte de la iluminación. Ahí es donde se va a construir todo, ¿vale? A ver, chicos, es que a lo mejor pensáis que esto va a ser un directo aquí en mi setup. Vestido de gala y de concurso. No, no. Esto vamos a ir a un plató en Madrid y va a ser algo, bueno, pues tan grande como podéis apreciar en esta imagen que no os hacéis una idea pero que ya está en construcción. Esto es cosa seria. O sea, este programa perfectamente, Paul y Alejandro, para que la gente saque una idea, podría, lo que vamos a emitir, podría emitirse en televisión perfectamente, ¿no? Lo que pasa es que a Alejandro le mola ahora Twitch porque le molan mis gameplays de forma. Y estamos por encima de lo que se hace ahora. Estamos con un plato de más de 1500 metros cuadrados y directo, sonido directo, bandas en directo y todo pasa en directo. Es bastante heavy lo que estamos haciendo. Oye, hacemos un poco de spoiler de cómo podría ser el decorado porque tenemos renders. O sea, no tenemos una construcción real pero sí cómo se supone que va a quedar, ¿no? Exacto. O sea, la foto que estás viendo es de que esto ya se está construyendo, ¿vale? Vale. O sea, ya han empezado a levantar, pues, se llaman truces, todos los soportes de iluminación. ¿Quieres ver cómo va a ser el decorado? Va a ser un, sería como un Fortnite, pues sería como hecho en un real. Vale. O sea que... Hay un chaval en el chat que me pregunta que si puede ir de público al programa. Podría ser. A ver. Ahora hablaremos de ello, pero antes... Porque habrá gente que quiere verla en directo. ¿Cuánta gente va a caber en el programa? Ahí puedes ver la grada. A ver. Tenemos una grada de 150 personas. ¡Hostia, chavales! A ver, esto no vamos a decir exactamente dónde es para que el día del programa, pues, no vayáis allí a hacer volteretas en la puerta, pero va a ser en Madrid, ¿de acuerdo? Vamos a ir allí, obviamente, a presentarlo, a hacer el directo desde allí y toda la locura. Y bueno, aquí ya se puede ver un poco la idea. O sea, esto en directo en Twitch, un concurso, es que esto es muy loco. Es de locos, es de locos. Y bueno, aquí tenemos el espacio de presentadores. Vale. Vas a estar en la grada. Luego hablaremos de quién está en la parte de atrás también. O sea, ¿aquí estaré yo presentando, Paul? ¿Aquí dirigiendo un poquito el tinglado o cómo? El cotarro es tuyo desde aquí. Vale, vale, vale. Esto va a ser un poquito diferente a los ESL, ¿eh, chavales? En la tercera parte, que es la parte de la subasta. Esa es la más importante. Oye, la iluminación tiene pinta de que va a estar bastante potente, ¿eh? Porque veo muchos neones, muchas luces, muchos focos. Va a ser bastante loco esto, ¿eh? Bueno, Twitch sin LEDs no existe, ¿no? Ya, exacto. Hay que poner neones. Pues vamos a poner la punta. Cuidado de cada streamer, ¿vale? Sí, sí. Pues hay como pequeños espacios para cada grupo de personas. Mira, aquí están a Beatriz y Andrea Tamargo, que han sido invitadas para verlo en directo. Qué grandes. Muy bien. Aquí detrás tenemos a Bizarrap, que vendrá a tocar la batería. Y bueno, de momento bastante bien. ¿Esta plataforma para qué es? Ah, mira, ¿y aquí es donde van a estar los concursantes? Exacto, en el primer bloque. Ahora hablaremos de cómo funciona el programa, de cuál es la estructura del mismo, ¿vale? Pero hay como tres, por el programa se llama un, dos, tres, porque hay tres bloques. Entonces, esto es el primer bloque del programa, que es el de preguntas y respuestas. Uy, ¿por qué me pongo yo? Vale. O sea, aquí es donde se hace, chicos, la primera fase del un, dos, tres, que para que entendáis el formato, ahora lo detallamos, pero empiezan tres parejas. Y se van a ir eliminando. Entonces, la primera prueba donde se elimina una pareja son preguntas y respuestas. Preguntas fáciles. Tampoco queremos joderle la vida a nadie, ¿no? No le vamos a preguntar cuál es la fecha en la que tal. La típica que dice luego todo el mundo que se sabe, pero que nadie se sabe. Pues tampoco vamos a ir a pillar. O sí, ya veremos. Yo se supone que soy esta persona que está aquí en medio, con un papelito. ¿Ese soy yo? Yo soy esto. Vale. Es que eso, poner tus skins de Fortnite. Prefiero esta. Esta, la verdad, que se parece a esta porta también arriba. Y bueno, aquí tenéis los concursantes. Traemos a la reina Letizia, traemos a Aaron Pieper, Serena Williams, y bueno, un poquito de spoiler ya estoy haciendo. Perdón, Paul. Bueno. Ya verás que hacerlo todo en inglés será gracioso. No, no es broma. Vamos a ir un poquito rápidos para la presentación porque creo que tienes poco tiempo. Te va a acompañar más gente en el espacio, ¿vale? Vale. Entonces tendrás una persona que te apoye en el tema de presentación, aunque tú vas a ser el presentador. Evidentemente es tu programa. Bueno, es su programa, ¿no? No es mi programa, yo voy a intentar dirigirlo y presentarlo, pero no es mi programa. El programa es de Alejandro y de su padre. Pues te va a acompañar una presentadora contigo que se llama Carla Pulpón. Un aplauso para Carla Pulpón, chicos. Ahí está, nos va a apoyar. La estoy tapando, perdón, ¿vale? La pongo por aquí. Yo personalmente a Carla la verdad que no la conozco, pero bueno, mientras que me trolee estará todo bien. Bien, bueno, ya lo verás. Ya descubrirás que es una persona que te va a apoyar en las tareas de presentación. Lo típico que a mí se me va a olvidar que viene en el programa. Bueno, Carla, cuéntanos de qué va esta prueba. Y yo mirando las tarjetas diciendo, ¿qué coño tenía que decir ahora? Como pasa en los Slam, ¿no? Perfecto. Algo así. Sí, sí, sí. No nos vamos a engañar. Sería algo así. Luego también te van a acompañar en tareas… Bueno, me parece que me lo he saltado. Ah, no. Te van a acompañar también el concepto azafatos y azafatas, que esto es… Aunque se les llama azafatos y azafatas por herencia de cómo ha sido el programa… ¿Pero que vamos a despegar en un avión, en polo o algo? Claro. Sí, sí, acabaremos todos en República Dominicana, como mínimo en una playa. Por eso hay azafatas y azafatas, chicos. Me gusta. Históricamente el programa tenía la figura de las azafatas, que aquí son azafatos y azafatas, en la que de esos roles serían más bien como copresentadores de partes especiales del programa, ¿vale? Entonces, sobre todo en la subasta y en la primera parte tienen mucho peso. Y históricamente, de azafatas del programa, porque hasta la fecha habían sido mayoritariamente mujeres, ha salido gente súper importante. O sea, de ahí ha salido gente como Lía Bosch, Silvia Abril, Victoria Abril también había pasado. Nina. Nina. Para que os hagáis una idea, chicos, gente que ha sido muy famosa ha salido de empezar en el 1, 2, 3 con esos papeles de azafata. Entonces, bueno, pues vamos a tener también azafatas y azafatos en la actualidad y en la vuelta del programa. ¿Y lo cuentas, Paul, porque vas a enseñar a alguien? Vamos a hablar de azafatos y azafatas, ¿vale? Ya se presentaron los que teníamos hasta ahora, que es un equipo de tiktokers, creadores de contenido bastante conocidos. Muy simpáticos los tiktokers, chavales, va. Sí, además están esforzando muchísimo, pero muchísimo… Bueno, si lo seguís en redes sociales habréis visto que públicos están sufriendo bastante porque uno de los roles que siempre han tenido azafatos y azafatas en el programa no es solo presentar partes contigo, sino que también tiene una actuación musical, la que bailan. Ah, tienen que bailar. Pero yo no tengo que bailar, ¿no, Alejandro? A mí no me pongas a bailar porque se va la gente del programa. Vas a tener algo especial al principio. Igual tienes que hacer algo. Ya lo ensayaremos. Igual tienes que hacer algo. Ajá. Vale, vale. Pues tenemos un pequeño vídeo, te lo vamos a comentar así por encima, donde se ven ya los chicos y chicas trabajando en los ensayos. Llevan días trabajando con los ensayos, ¿vale? O sea, no es algo que sea improvisado, van a salir allí y van a bailar y ya está. Ya. Sino que llevan bastante… Va a ser un poquito más difícil que un TikTok normal y rápido, ¿no? Sí. Que nos grabamos en un momento y que ya ni siquiera eso me sale. Oye, pues qué guay, ¿no? Que se estén esforzando tanto. Aparte se hizo un casting, he hecho un casting en TikTok, donde escogíamos a un miembro extra. Alguien fuera del mundo del TikTok para dar esa oportunidad. Exacto. Vale. Y de ese casting ha salido una chica que tenemos el vídeo de cuando llegó a conocer a sus compañeros y compañeras. Esta es la ganadora de Fuera del Mundo de TikTok. Esta es la ganadora, sí. Ok. ¿Cómo se llama? Marta Hernández. Marta Hernández, perfecto. Aquí es el momento que se… ahí está el equipo de TikTokers que… así que es el momento que se conocen. Oye, pero esta reacción… o sea, seguramente bailará tan bien que se alegra ya bailando. O sea, su… mi forma de mostrar felicidad es… su forma. Y se pone a dar vueltas, tú. O sea, ya lleva el baile en las venas. Bienvenida, Marta. Ahí está. Nueva zafata. Que bueno, en Vitoria presentamos a Nadia Vilaplana, presentamos a… Abril Calls. Abril Calls. Luego también creo que tenemos a Andrea, puede ser, si no me equivoco. Tenemos a un chico que ahora mismo no recuerdo, que también es TikToker. Bueno, un equipo, chicos, bastante potente. Y Marta, que no viene del mundo de TikTok, pero seguro que lo hace genial y encantado de recibirla. Entonces, si quieres, refrescamos también un poquito cómo es el programa. Sí, esto es muy importante, Paul. Yo creo que la gente tiene que entender, sin ningún spoiler realmente, pero qué es lo que va a haber en el 1, 2, 3. ¿Quieres decir… la fecha ya es pública, pero la repetimos todo el rato o la guardamos para después? ¿Tú qué crees que es mejor? Hombre, la hemos dicho, ¿no? Ya la sabe todo el mundo. La hemos dicho, chicos. La fecha oficial del programa es la semana que viene, si no me equivoco, jueves, caen jueves 19 de octubre, ¿de acuerdo? En una semana exacta. O sea, sí, es en una semana… bueno, no empezaremos a las 8 de la tarde, empezaremos antes. ¿A qué hora está previsto que empecemos el directo? 5 o 6 de la tarde, antes… Yo creo que empezaremos a las 7 menos cuarto, una cosa así. Vale, 7 menos cuarto. Ok, ok. De duración ya veréis cómo va todo, pero la semana que viene, jueves 19 de octubre, todo el mundo atento al canal de Twitch porque se viene… bueno, se viene una locura. Yo creo que nunca en Twitch se ha visto algo así. Y no es por exagerar, pero de verdad os lo digo. Vale. A mí había una cosa que Chicho explicaba siempre, que el 1, 2, 3, cuando se habla de televisión, cubre una de las patas más importantes, que es el entretenimiento. O sea, y a Twitch, por ejemplo, la información ha llegado porque hay muchos canales de información ya. Los deportes ya han llegado, que también es parte del entretenimiento. El mundo de los videojuegos sería el mainstream de esta plataforma. Y ahora con esto, no es el primer programa porque evidentemente formatos que ha hecho Ibai, por ejemplo, como el Dame la Pasta o el Disaster Chef, ya han hecho entretenimiento. Pero este tamaño de entretenimiento con participación es raro de ver todavía en la plataforma. Aunque se han hecho cosas, evidentemente, y poniendo valor a lo que se ha hecho antes. La calidad de lo que hacemos y los profesionales de los que nos hemos rodeado. Son todos profesionales del cine y de la tele, a niveles altos. Entonces, queremos dar un pasito más allá en este tema. Quiero aclarar algo, chicos, por si os preguntáis si esto va a ser algo recurrente, si va a ser un programa a la semana, un programa al mes, un programa al año. Cuesta muchísimo hacer un programa así, ¿de acuerdo? No os hacéis cuanto de inversión humana, económica. O sea, es una locura lo que vais a ver. Entonces, de momento, todo está previsto para hacer este programa. Vamos a ver qué tal funciona, qué tal se ve en directo, qué tal lo recibís. Y luego, pues más adelante, veremos qué os ha parecido. Y ahí decidiremos si continuar el programa, si no. A mí, obviamente, me gustaría que continuara porque creo que tiene un potencial brutal. Pero no vamos a decidir nada todavía sin que el programa se emita por primera vez en la historia de una plataforma como es Twitch. Y además, un programa tan especial. Con esto que os quiero decir que lo apoyéis, que confiéis, porque de verdad que nos estamos dejando la vida en esto y se va a reflejar. Se va a reflejar el jueves que viene. Y si quieres explicamos lo que es el programa en sí. Porque creo que... Sí, sin entrar mucho en detalle porque no os queremos liar, pero para que de alguna forma entendáis lo que vais a ver el jueves. El programa se llama 1, 2, 3 porque tiene precisamente tres grandes bloques, ¿no? El primer grande bloque es de preguntas y respuestas tradicionales. O sea, de hecho, el 1, 2, 3 responde otra vez, que es una frase tradicional de aquí de España. O sea, cuando se hacen preguntas, incluso a día de hoy se utiliza mucho esta frase. Nació evidentemente de este programa y de este bloque. En el cual, bueno, se hace una pregunta y tienen que responder rápido un montón de respuestas. Claro, yo puedo decir, imagínate que estáis participando vosotros, que sois la pareja. Y digo, decidme nombres de futbolistas. Y digo, 1, 2, 3, responda otra vez. Por 25 Rupertas, nombres de futbolistas. Entonces tenéis un tiempo y empezáis a decir, ¿no? Empezáis a decir nombres y nombres. Messi, Cristiano, Ampiter, Mbappé... Por turnos. Primero yo, primero luego él, pum, 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 no se puede saltar. Ah, uno cada uno. Vale, vale, vale. Y no se puede repetir. No se puede repetir. Vale, entonces... Entonces, de ahí saldrá una pareja que queda descalificada. Vamos a la siguiente ronda, que es una... Si a Paul no le sale el nombre, yo lo único que puedo hacer es ayudarle con los gestos. Gesticulando, ¿no? No sabía que había que ir intercalando entre la pareja. Uno dice uno, otro dice otro, para que, oye, el trabajo en equipo sea muy importante. Entonces, chicos, empiezan tres parejas, en total seis personas. Primero preguntas y respuestas. Y de ahí se elimina una pareja. La pareja que peor lo haya hecho se elimina y nos vamos al segundo bloque. Estamos ya por el dos. Es una serie de pruebas físicas que hablaremos un poquito más tarde de ellas, ¿vale? Vendrían a ser pruebas más prácticas de ponerlos de pie y hacerles hacer cosas. O sea, por ejemplo, hacer peso muerto con 200 kilos, press bank a 100 kilos, press militar con mancuernas de 25 kilos. Algo sencillito que puede hacer todo el mundo, ¿vale? Algo sencillito, exacto. Más o menos. Está patrocinado por los Spartan. Ahora hablaremos de esta prueba, que también tiene miga. Y luego hay un tercer bloque, que es la subasta, lo que se llama la subasta. Esto es como la parte principal del programa, ¿no, Paul? Donde ya se queda una pareja y ahí es donde está la chicha de verdad. Y ahí es donde tú vas a tener mucho trabajo. Vale. Mucho trabajo. Ahí es mi parte de trolear al máximo, ¿no? Entonces, sí, te conviertes en un trilero. ¿Qué es un trilero, Alejandro, para la gente que no lea cuentos? Depende de ti. Tú vas a tener que… Son esos como los que juegan con las cajitas y dónde está el garbanzo. Y lo mueven. Son una persona que juega un poquito contigo, ¿no? Que se maneja muy bien. Exacto. Tú vas a dando pistas que a lo mejor te llevan a un buen premio o te llevan a un mal premio. Y son unas pistas que ellos tienen que… Depende de lo que tú digas y cómo lo juegues y cómo le lleves el programa, pues les puedes hacer ganar un buen premio o no. Y si no te creen y ya se quedan atascados con un solo regalo, pues es eso. ¿Qué hago yo, chicos, troleando a los participantes para que se lleven un saco de piedras? Es que hay premios muy buenos y premios ofensivamente malos. O sea… Ya veremos, ¿eh? Se te ha quedado la pantalla congelada, Paul. ¿Uno de los premios eres tú? Ojalá. Te ha quedado así dentro de un bolo. ¿Pero me escuchas? Pero si no… Sí, sí, sí. Qué padre que este programa se transmitía en España y ahora lo va a conocer gran parte de LATAM. Eso es muy importante, chicos, porque claro, muchos no lo conocéis porque sois jóvenes y además la gente de LATAM, este programa no llegó a LATAM. Pero ahora vamos a abrir un poquito las fronteras con la fantástica comunidad hispanohablante que tenemos. Y, bueno, yo tengo mucha confianza. Es que… O sea, creo que aunque os estemos presentando esto, todavía no comprendéis el nivel de espectáculo y de concurso que vais a ver. Va a ser como de la calidad de la televisión, pero adaptado a Twitch. ¿Entendéis? Que eso es lo que mola. Bueno, pues hasta luego, Paul. Que vaya muy bien. Chao. Despedida, Paul, chicos, que ya se va. Adiós. Adiós, Paul. Gracias, tío. Lo que vamos a hacer ahora, gente, es una pregunta que he visto antes en el chat. El tema de los participantes, ¿vale? Me habéis preguntado. Oye, vaya día para que se le caiga la conexión a Paul y Paul, ¿no? Además, lo que mola del programa es que es muy fácil de entender. O sea, es preguntas y respuestas, se elimina una pareja. Pruebas físicas, se elimina una pareja. Subasta, a ver qué se lleva la pareja que ha quedado. Entonces, como es fácil de entender, va a ser muy gracioso porque cualquier persona que se enchufe al directo, lo va a entender perfectamente. Y quiero presentar a los participantes, que es una de las cosas más importantes. Lo que pasa es que a Paul le acaba de explotar el Discord. Entonces, es un poquillo... Es un poquillo raro. Ah, vale. Dicen que se está... Que se está reiniciando el Discord. Se está reiniciando el Discord. A ver. Reiniciándose. Vale, chicos, lo están reiniciando. No pasa nada. ¿De momento tenéis alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? Aprovechando que nos hemos quedado solos en esta parte. ¿Alguna dudilla? ¿Algo que os surja que decís? Grefg, ¿pero cómo va a ser esto? ¿No? De momento lo estamos explicando bastante bien, ¿no? ¿Cómo ocurra esto? El próximo jueves, buena forma para estrenarse. ¿Buena forma para estrenarse? Sí, bueno. A ver, lo único que al día siguiente sale el Spiderman. Entonces, yo me vuelvo corriendo para jugar al Spidey. Pero el jueves a muerte. Y el miércoles no creo que pueda hacer directo porque estaré ensayando en Madrid para el programa. ¿Vale? ¿Cuál sería el premio mayor? A ver, es que no... O sea, no queremos revelar los premios porque en función de... En la última fase que los concursantes vayan descartando y quedándose con cosas, ahí iremos diciendo, pues has ganado una moto. O has ganado una caja de mierda. O sea, entonces, los premios queremos que sea un poquito sorpresa. ¿Vale? ¿Se puede participar gente random o solo gente conocida? Los participantes van a ser gente conocida, pero los premios realmente también se los va a llamar lo que van a ser, lo que se llaman los sufridores. ¿Vale? Los sufridores son personas que van a estar sufriendo porque los premios también van para ellos. Lo que pasa es que en este programa creo que ya tenemos todas las plazas cubiertas. Pero si se hacen más 1, 2, 3, pues a lo mejor incluso puedo lanzar un sorteo por el chat y le toca a Ana Beatriz y la tenemos ahí de sufridora, ¿no? Pero bueno, dale una Ruperta a Gemma. Lo voy a intentar. Oye, estoy, pero no sé qué ha pasado. A ver. ¿Paul, qué ha pasado? Pues que se me ha colgado el ordenador. Es la primera vez que se me ha colgado el ordenador. Hago directos todas las manches. Coordenador nuevo. O sea, llevo un año haciendo directo con este ordenador y nunca me he colgado en la vida. Oye, lo de que Alejandro Ibáñez le haya dado al botón de reiniciar el ordenador en medio de la presentación. Chicos, qué cojones ha sido. Sí, lo siento. Estoy reiniciando, estoy reiniciando, ¿eh? Pero es que… O sea, nunca te falla el ordenador, Paul, y te ha fallado hoy en la presentación. Pero que yo hago todos los días directos con videojuegos y no estoy ni en directo. O sea, no estoy usando ni el ordenador para hacer el directo. O sea, solo tengo el OBS abierto para tirarte las imágenes y el Discord. Nada más. O sea… Hostia, puta, esto es increíble. Paul, que si te quieres ir, te olvidamos la presentación de aquí y yo termino de explicar todo, ¿eh? No hace falta tampoco. No, me lo aseguro de que te va a Auron para que te vayas a jugar al valorante. Vale, vale. Ah, vale, ha sido BG que te ha metido ahí un virus rápido. Perfecto. Pero, ¿va el ordenador? ¿Se está reiniciando o no? Se está reiniciando, se está reiniciando, se está reiniciando. Sí, me está diciendo que se está arrancando. Ah, vale, vale. Se he quedado totalmente bloqueado, me he quedado blanco. Es la primera vez en mi vida que me pasa. Bueno, lo aguantamos así dos minutos mientras estamos contando cosas y en cuanto tenga… Grefg, ¿te da nervios que sea en directo y hayan errores que normalmente hay? A ver, chicos, esto es un tema importante. Aquí, por ejemplo, ha habido un error. Esto no es el programa, pero este programa, antiguamente, en 1900 y pico, en los años 80, 90, esto se grababa durante una semana el programa. Se editaba, se montaba y tenían una semana para grabarlo. Aquí no. Aquí vamos a hacer unas horas de directo y va a ser directo real. Entonces, claro, algo seguro que va a salir mal. Pero ahí estará nuestra capacidad de improvisación, de adaptación, para convertirlo en parte del show. Pero seguro que algo sale mal. Aparte, tenemos un equipo técnico de primer nivel, de verdad. O sea, el equipo que está detrás, incluso los estudios en los que estamos, es todo de primer nivel. Pueden pasar cosas, evidentemente. Vamos a minimizarlas. Pero como al final, bueno, hace muchos años que todo el equipo hace directos y televisión, con lo cual no debería ser muy problemático. Ya se está arrancando Discord, ¿eh? Verás tú que si seguimos a este ritmo, Paul, empezamos el programa y explota un foco del techo. Ya me lo estoy viendo. No, hombre, no. Los focos ya no explotan desde hace años. Ah, vale. Pues coge a Alejandro y lo revienta a él. Exacto. Lo que va a pasar va a ser eso. Exacto. A ver, voy abriendo el Discord. Está raya de tecratos, ¿eh, chicos? Lo estáis viendo ahí un poquito por la izquierda diciendo qué cojones está pasando, por qué falla este ordenador ahora. No. Ah, todo bien. Sí, esto es lo fácil. El día sí, lo que el día sí. Me cago hoy, ¿eh? Sí. Qué complicado. Vale, ya estamos de nuevo aquí. Redes de Kratos. ¿Ije de Kratos, gente? ¿Ije de Kratos por ahí alguien tiene? Un momento. El resto. Y activo la cámara. Ahí está. Oye, está bien, ¿eh? Modo presentación, así me gusta. Vale, vale, estamos de vuelta. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, señores? ¿Empezamos de nuevo? Exacto, sí, desde cero. Vale. Te lo voy a hacer de otra manera, aunque ahora te comparto pantalla. ¿Quién es el Kratos real? ¿El de la derecha o el de la izquierda? Yo no soy Kratos, yo soy el señor de app. Tú eres Mimir, Paul. Tú eres Mimir, el que lleva colgado la cabeza. Ah, vale, sí, me sirve. Que es un señor sabio como tú. Vale, tienes que volver a compartir porque esto se queda más pillado que mi culito. Sí, dame un segundo que lo estoy preparando. Vale. Esto sí. Te voy a dar que hacer la presentación de otra manera, por si acaso, que no se cuelgue. El de Toy Story. El de Toy Story, ¿verdad? Ese sí, ese sí. Sí, Toy Story 2. El de Toy Story, totalmente. Un momento. Aquí. Bueno, te lo comparto desde mi escritorio. Oye, ¿os gusta el peladito que me he hecho? Sí. O sea, me he cortado bastante arriba, pero aquí me he dejado la barba. Tú con trencitas ganabas mucho, pero bueno. ¿Cómo, cómo? Con trencitas ganabas mucho. Ya, ya, ya. Sí, eso es verdad, pero bueno, es que era un poquito arriesgado. Ya. Vale, a ver, ya lo veo, Paul. Ponlo ahí full screen. Vale. Joder, con el Windows 11. Te vas a comer el Windows 11 ahora mismo, ¿eh? Si no, se va a complicar un poco. Vale, no hay problema. Ok. Lo dejo así. Vale. Vale, pues estábamos con el tema de explicarte un poco el programa. La subasta, finalmente, pues tú tendrás que convencer. Bueno, convencer. Tú vas a sugerir qué cosas pueden ganar y qué cosas no pueden ganar, ¿vale? Incluso puedes hacer como trilero, ¿no? Y ahí diré lo típico de hasta aquí puedo leer. Exacto. Oh, chicos, qué bien. Sí, sí, sí. Yo creo que hay una cosa que habrá unos invitados que no hablaremos de ellos hoy, creo yo. Vale. Pero va a haber algo nostálgico. Sí. Que nos acompañarán alguien o alguienes. ¿Cómo se dice alguien o algunos o algunas? Alguien ex, terminado en X. Ah, vale. Pues nos acompañará una o más personas del programa mítico. ¿Quién? ¿Quién? Yo, si fueseis fans del 1, 2, 3 tradicional, no lo perdía. O sea, va a ser un momento como muy especial, ¿tú crees, Paul? Magia. Cine, magia, sí. Bueno, cine no, televisión. Eh, cine. Pero he dicho con mayúscula. ¿Sí? Sí. Vale, y cuando pase ese momento, la gente que tiene que poner en el chat, magia. Bueno. Bueno, ya está, lo dejas así más… Yo… Dejamos un poco de misterio, pero… La gente está diciendo en el chat, los tacañones. Bueno, ahora hablaremos de ello. Ahora hablaremos de ello, sí. Ahora hablaremos de los tacañones. Que todo llegará. Bueno, Paul ha dicho que va a haber un momento muy nostálgico, ¿vale? Entonces, claro, si tienes 20 años, pues a lo mejor no es muy nostálgico para ti. Sí, ese momento no es para ti. Pero si estás viendo el programa con tu padre o con tus abuelos, pues a lo mejor en ese momento se echan a llorar y tú dices, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y os abrazáis todos. Exacto, un momento magia. No, o sea, una cosa que sí que se está intentando mantener, y ahí es una cosa que estamos trabajando mucho con Alejandro y con el equipo, es mantener el espíritu del 1, 2, 3. El 1, 2, 3 no se ha tocado el concepto de las tres tipos de pruebas, no se ha tocado lo que es la esencia del programa, pero hemos introducido cosas para las nuevas generaciones y detallitos nostálgicos que recuerden que este programa viene de donde viene, que tiene décadas y décadas detrás de sus espaldas, ¿no? Y hacerlo llegar un poquito a toda la gente que lo consumía también entonces, que van a tener que venir a verlo en Twitch, eso sí, pero que Twitch además se puede ver en la tele. O sea, al final, si sale la aplicación, es el momento que necesitaréis Twitch a vuestros padres, a vuestros abuelos, a toda vuestra familia. Hombre, chicos, nosotros creemos que es un buen momento para ver algo con la familia. Normalmente Twitch es algo que vemos los más jóvenes, pero esto creo que es una oportunidad por el formato que estamos haciendo y cómo lo estamos adaptando, de que os juntéis con vuestros padres, con vuestros tíos, con tal, con la familia en general, porque creo que se va a disfrutar. O sea, es un formato que se puede... que va a haber cosas que le gusten a la gente más mayor, otra a la gente más joven y se forme un mix muy, pero que muy bonito, ¿vale? Así que nada, todo el mundo el jueves que viene con todos los miembros de su familia viendo el 1, 2, 3, ¿vale? Muy importante. Y... Ah, se podría interactuar con el programa. Esto es una de las cosas que yo he pedido explícitamente, chicos, que vosotros tengáis capacidad de participación desde el chat. A mí me gustaría que no fuese solo con encuestas, o sea, que el chat va a estar accesible para vosotros y para los concurrentes todo el tiempo. Se lo vais a tener en pantallas para que podáis leerlo y verlo. Como me pongáis una polla, como en los Slam, el chat le mete un martillazo en el plató y se va a tomar por culo, ¿eh? Ya estoy avisando. Mudo y motes y a tomar viento. No, o sea, sí que queremos que el chat tenga presencia y vamos a hacer, aparte de hacer encuestas, que también estaría bien. Que esto, al final las decisiones que tomen los concursantes serán de ellos, pero sí que tendrán presencia, pues, todo lo que es la parte online de los espectadores. Luego, en cuanto a las pruebas, ahora hablaremos también de la última fase, pero volviendo un momento a la segunda fase. Gracias por las ideas, dicen. Me cago en la puta. Pero sí, ya estaban, ya estaban. Al chat lo tenemos presente. Una de las cosas que siempre hemos pedido… Chicos, por favor, si os damos un asiento en el programa con Portaos, me vais a trolear el 1, 2, 3 entero ahora ya ese día, ¿no? O sea, vais a ser los más trolls. Perfecto. Espera que no están. Ahí. Volviendo a la segunda parte del programa, que no la hemos hablado mucho. Ahora que hemos explicado un poco los tres bloques, luego volveremos también al tercero. El primer bloque son preguntas y respuestas. El segundo es la prueba física. Las pruebas físicas van a ser… Bueno, si os voy a explicar un poquito cómo son. ¿Puedo enseñar una imagen? Pruebas físicas, chicos, que al ser el segundo bloque son dos parejas las que llegan aquí, ¿de acuerdo? Porque recordad que de las preguntas y respuestas nos cargamos a una pareja. Esto, a diferencia del clásico, la prueba eliminatoria era cortita, de tres minutos. Aquí lo hemos alargado porque es muy divertido el caerse, el se ensuciarse, el no sé qué. ¿Qué coño es esto? Pues es el circuito Cepsa. CepsaGo. ¿Vale? CepsaGo es el que nos ha montado todo este circuito, donde tendrán con unos triciclos que derrapan hacer ese circuito y luego hay cinco diferentes pruebas de todo calibre divertidas y graciosas. Me parece que tenéis un comando vinculado a esto, que quieren sortear 50 subs. ¿Puede ser? A ver, chicos, puede ser que quieran regalar 50 subs y ponéis en el chat exclamación CepsaGo. ¿Puede ser, incluso? Exacto. ¿Puede ser? A ver, chicos. Lo voy a poner yo primero y seguís, ¿vale? CepsaGo. Creo que es así. CepsaGo. Cepsa. G-O-C-O-W. Cepsa. G-O-W. CepsaGo. CepsaGo. A ver. Pero quieren, o sea, con este comando quieren regalar suscripciones aquí en el canal. Claro, se va a hacer un sorteo de 50 suscripciones. Pero no es que tienen 50 suscripciones a Twitch, sino que de esos 50 nombres que ganen, se les va a regalar una sub a tu canal. Vale, 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 vale. Me puede llegar a gustar. Me puede llegar a gustar. Lo que pasa es que sacar 50 ganadores es bastante show, ¿eh? Yo sí. Pero no lo harás tú, no te preocupes. Vale, 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 vale. Pues nada, chicos. CepsaGo en el chat. Y ahora cuando diga Paul ya paráis. Exacto. Por cierto, a mí Cepsa me había enviado una caja muy grande y muy potente que es esta. Yo no sé si abrirla. Ábrela, a ver qué hay. Ah, vale, gente. Soy tonto. Ni yo sabía cómo se escribía. Es CepsaGo. Terminado en número doble. Ah, vale. Vale, vale, vale. Perdón. Las subs veréis que llegan con el nombre de 1, 2, 3 oficial, pero las regala CepsaGo. Ah, pues al principio del directo ya me han regalado 50 subs, 1, 2, 3, ¿eh? Pues eso. No me digas que son esas, Paul. ¿Has regalado tú? Yo no. No, pues son de Cepsa. Alguien de producción. Ya, pues ha sido nada más empezar el directo, ¿eh? No sé. Pues mira, alegría. Oye, ¿y esto qué es? A ver. Una caja roja bastante suculenta y bonita, ¿eh? ¿Esto qué es? Qué guay, ¿no, chicos? De Grefg a Darlow Toudou. Hello, The Grefg. Se viene el nuevo 1, 2, 3. Y como sabemos, toda la ilusión que le estás poniendo, queríamos enviarte un regalito para desearte toda la suerte del mundo, aunque The Grefg siempre gana. Literal, ¿eh? Esperamos que este pedazo de bomber te flipe tanto como nosotros. Seguro que te viene bien facherito. By the way... Joder, qué modernos, ¿no, tío? ¿Quién ha escrito esto? Te mandamos dos, porque también sabemos lo majo que eres y lo mucho que te quiere tu comunidad. Así que, como veas. Pero fijo que un sorteito hará que te quieras aún más. Ah, esto va a ser épico, de parte de Cepsa Go. Jaja, saludos. ¡Me han enviado dos bombers! Oye, que ya tengo office para el programa, Alejandro. No busques más, ¿eh? No busques más. No, no, no me vale, no me vale. Esto, o sea, para el invierno andorrano, perfecto. Pero para llevarlo al plató, lo mismo me cuezo. Para el plató igual te fríes, pero para invierno... ¡Ey, chicos! ¡Qué chula! Chicos, oye, que me hayan obligado a hacer un sorteo ahora en el chat, ¿qué es? Te enviamos dos, por si quieres. Bueno, y si se la quiero regalar a mi padre, porque le hace ilusión, ¿qué pasa? No puedo. O llevártela y sortearla al programa. Ahora. O entre la gente que venga. Ah, eso estaría bien, chicos. Qué guay, sobre todo la parte de atrás. Aquí la tenéis. ¡Muchas gracias, Cepsa! Y por patrocinar el 1, 2, 3, que, si no me equivoco, Paul, patrocinan la parte de las pruebas físicas, ¿no? Exacto. No vamos a dar muchas pistas de lo que son las pruebas, pero yo creo que con la imagen que estéis viendo os podéis hacer una idea de cómo son, ¿no? Va a venir Fernando Alonso al programa, Paul, a enseñarnos un poquito. ¿El nano va a venir? ¿Sí? ¿Puede ser? Ojalá. Participo, cabrones. Exacto. Pues aquí tenemos las imágenes de más o menos cómo es... Evidentemente estos son renders, están construidas. Pero así serán... Bueno, os podéis hacer una pequeña idea de cómo pueden ser estas 5 pequeñas pruebas que tendremos. Muy bien, ¿eh? Fresquita, facherita, potente, me gusta. Vale, invierno andorrano. Rótulo, 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 rótulo. Vale, me la voy a quitar en un minuto, chicos, porque da bastante calor, ¿eh? Sí, lo que quiero decir. No es para estar haciendo directo, honestamente. Y pasando ya al tercer gran bloque, ¿vale? Volviendo a la parte final del programa de la subasta. Ok. Una de las cosas importantes de la subasta siempre fue las actuaciones musicales. Oh. ¿Vale? Entonces, hoy no vamos a desvelar la actuación musical. Vamos a tener una actuación musical bastante potente. Yo creo que va a gustar. Potente, ¿por? Bastante. Bueno, ya veremos. Va a ser algo chulo. Actuación musical potente. ¿Qué hace Magus actuando en el 1, 2, 3, chicos? Ojalá, ¿eh? Cantando Ojos Llorosos. Perdón. Sí, y yo lo llamo, ¿eh? ¿Qué quieres? Bueno, tendría que llamar yo que vive conmigo, ¿no? Bueno. Y lo podría preguntar rápido. A Agus me echa de menos, seguro. Pero también hay actuaciones de otro tipo dentro del programa. ¿Vale? O sea, históricamente del 1, 2, 3 han salido algunos de los mejores humoristas, magos. Bueno, siempre había como un espectáculo de variedades. Que las variedades es algo que en televisión históricamente siempre ha sido muy chulo y funcionaba muy bien. Y vamos a probar qué tal también en Twitch, que es algo que tampoco hemos visto mucho. Más allá de que hay humoristas haciendo cosas en sus canales y tal. Pero en un show así como Variedades no hemos visto. Y vamos a probar a ver qué tal. Tenemos varios nombres ya para tirar aquí, ¿eh? ¿Tenemos...? ¿Sí? ¿En serio? A ver. A ver cuántos conoce el chat. El primero te lo spoileo porque ya está anunciado. A ver, por aquí... Espera que lo he perdido. Esta parte, chicos, de la subasta va a estar bastante animada porque es la tensión de ver con lo que se queda, la pareja, los concursantes. Pero también de actuaciones, de música, de show. Esto va a estar... Bueno, es literalmente lo más especial del 1-2-3, en realidad, la subasta. Es la última parte del programa. A ver, tenemos por aquí a Jandro, que nos hizo un truco de magia en Vitoria. Haciendo un cubo de Rubik en dos segundos. La verdad que no me enteré de nada. Pero el tío, la verdad, que es un crack. O sea, va... Jandro va como que no sabe hacer nada. Va como de... No sé qué hago aquí. De repente te sorprende el cabrón. Exacto. Entonces, Jandro nos va a hacer un show de magia. Jandro es un mago histórico. Es uno de los mejores magos de España. Ya había participado en un 2-3 originalmente. ¿En serio? ¿No? Yo creo que sí. Ah, no, no. Había hecho televisión. Muchísima televisión. Sí, estuvo en el hormiguero. Me suena que sí. Perdón. Sí, yo lo veía en el hormiguero. Ahí he patinado. Pero Jandro lo hemos visto en televisión muchísimo. Y en el trato personal es una auténtica maravilla. Y es un gran mago. Alejandro lo conocéis, ¿no, chat? O sea, estamos hablando de gente bastante top. Bueno, algunos no lo conoceréis, pero imagino que bastante gente lo conoce. Luego tendremos el humor y algo más de JJ Vaquero. Buah, este tío es un puto personaje. Pues lo que va a hacer en el programa no tiene ningún tipo de sentido. Este tío es un puto personaje, chavales. Este tío... Yo he visto monólogos y habla tan rápido que mi cerebro tiene que estar muy activado para saber lo que está diciendo, ¿eh? Si enchufa la moto, yo digo... ¡Wow, wow, 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 wow! Pues tendremos a JJ Vaquero también. Bueno, yo no quiero spoilear. Era algo especial. Simplemente con la cara que la gente se imagine, pero no vienen aquí a hacer una tontería, precisamente. Va a ser espectacular, ¿eh? O sea... Va a ser espectacular. Yo solo digo eso. No confundir con Thorman, ¿vale, chicos? Es importante. Hostia, es verdad. Se parece un montón a Thorman. No confundir con Thorman. Pueden ser primos, pero no confundir con Thorman. ¿Qué más podemos spoilear de aquí? Juan, ¿no? Juan, que en redes es bastante... ¿Viene Juan Guarnizo? ¡Ah, no! ¡Juan Dávila! O sea, oye, este tío puede ser que lo esté petando mucho ahora en TikTok o algo así. A mí no me sale mucho, pero me lo comentó un amigo. Como que sale de un montón de TikTok suyos. Sí, sí, este lo está petando. Llena de teatros, llena de estadios. Hace lo último... ¿Y por qué se caracteriza Juan Dávila para la gente que no lo conoce? Que es un pedazo de cabrón de la hostia. Es un monologuista que interactúa mucho con el público. Eso es lo guay, ¿no? Un tiralla floja entre el público y él. Sí. ¿Ok? Hostia, viene gente bastante profesional, chicos. Veremos a ver cómo presentamos esto. Yo soy el presentador, madre mía. Me voy a cagar allí en medio. ¿Crees que este lo podemos desvelar también? Sí, yo creo que sí. Tenemos también... A mí este... Yo, la verdad es que he visto muchas cosas del que me han llamado mucho la atención, ¿eh? Se llama Juanma González. A ver... Es mentalista. Juanma González. Mentalista. Buah, la verdad es que no lo conozco, pero ya con la palabra mentalista, miedo me da lo que va a hacer. Yo, todo lo que he visto de este chico es espectacular. Este pío está... O sea, este pío. Este tío está en pío, ¿no? Juanma. Sí, Juanma. Jugador de la 15. Es que además creo que Juanma se llama Juanma González de apellido, ¿no? Este sería gracioso. El futbolista. O no, chicos, estoy loco. Juanma no se llama Juanma González de apellido. Es que ya es la polla, tío. Pero no, no es el mismo. El que vosotros decís es futbolista y Juanma González, el que va a venir al 1-2-3, es mentalista. No me irá a controlar de repente, ¿no, Paul? Que a mí me rayan estas cosas. Veremos qué os hace. Paul y es Paul. Yo... A mí no me voy a hacer nada, con lo cual yo estoy tranquilo. Tú, pues... Se va a meter en tu cabeza para que vuelvas con Gemita. Bueno, vamos allá, Paul. ¿Qué más tenemos? A ver, tenemos también un par de actuaciones musicales. Yo no las desvelaría todavía. Vale, actuación musical. Oye, pero hay algo que la gente se está preguntando todo el rato y son los participantes. ¿Quién viene a participar? A eso vamos. Nosotros tenemos ya tres nombres anunciados. Hasta ahora habíamos anunciado a Gemita. Vale, Gemita. Habíamos anunciado a Yuna Clark también. Yuna Clark, fantástica presidenta de la Saiyan, chicos. Y a Luzu. Y a Luzu también lo habíamos presentado. ¿Qué Luzu, el Games o el Blox? Vienen ambos, yo creo. Hombre, si viene el Games, será muy traígen en la parte de física y el Blox, yo creo que en la primera parte. Esto es como si invitas a Illo Juan y al MD Show. No sabes al final quién te va a venir, pero bueno. Exacto, pero bueno, es Luzu, ya sabes cómo es. Si viene el Blox o el Games, la verdad que los dos lo hacen bastante bien. ¿Podríamos anunciar dos nombres más? Sí, dejamos uno correctamente. Porque son seis en total, ¿no? Son seis, sí. Vale, y queréis llegar a cinco. ¿Tienes imagen, Paul, o lo vas a soltar? Déjamela poner, porque para que no sea spoiler, te quito un momento la pantalla. No, no, yo pongo pantalla grande y la pongo cuando lo tengas. Ok, pues voy poniendo y te aviso. ¿Vale? ¿Sí? No tienes imagen, ¿eh? No, no, no. Un momento. Un momento. Buah, me hace ilusión, ¿eh? Perdón, ahí. ¿Quieres ponerlo pantalla grande para que se vea mejor? En plan al F11. Ahí. Vale, vale, vale. ¿Lo puedo enseñar ya? Ya puedes enseñarlo. Chicos, nuevo participante del Windows 3. Jueves que viene. ¡Yo soy Plex! ¡Grande, mi pana! ¡Se viene! Ha vuelto ya de la isla. ¡Buah! Veremos a Plex. Pedazo de concursante, ¿no, amigos? Tengo muchas ganas de verlo en un formato así, ¿eh? Ya, ya. Grabando vlogs, bien. Pero a ver si eres capaz de decirme nombres de videojuegos de repente. De Plex, ¿eh, tío? ¡Va! Bueno, yo, a ver, es muy solvente Plex, ¿eh? Yo creo que... Es un tío inteligente. O sea, pues es candidato a ganar. Es candidato a ganar. Luego, chicos, ¿cómo va a estar la gente de emparejada? Esto preferimos dejarlo para un último momento, ¿vale? Por si hay cambios, por si ocurre cualquier cosa. Pero bueno, que tengáis los partidimantes en mente. Gemita, Yuna, Luzu, Plex. Y faltarían dos, pero hoy solo vamos a anunciar a un concursante más. Exacto. ¿Me quitas la pantalla y ponemos ya la persona? Ya la he quitado, ya la he quitado. Vale. Un momento. Nada la tienes ahí. No me lo puedo creer. Nada la tienes ahí. No me lo puedo creer. ¿A quién lo ha acertado en el chat? La... El último concursante confirmado en el día de hoy es nada más y nada menos que... ¡Marta Díaz! Un aplauso para Martita. Marta Díaz, que la vamos a ver en el 1-2-3 en un concurso. Madre mía, Marta, desde aquí te voy a poner las preguntas más difíciles. Así que prepárate. ¡Woo! ¡Hostia, tú! ¡Qué ilusión! ¡Qué top, tío! Luego tendríamos que hablar también de la participación del público. Porque yo creo que la gente puede llegar a venir al programa a vernos en persona. A ver, hay mucha gente que me lo ha dicho. Seguramente en el chat, que sean de Madrid, pues hay gente. El que ha soltado el comentario seguramente sea de Colombia, Medellín, que va a ser difícil que venga. Pero oye, si la gente quiere venir a ver el programa, tener a un público fiel y entusiasmado con esto sería increíble. Hay un sorteo en las redes de Zepsa Go para venir de público al programa, directamente. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Redes de Zepsa Go, Instagram, Twitter, porque la gente va allá. ¿Dónde? Creo que en Instagram, si no me equivoco. En Instagram, chicos. Exacto. Zepsa Go, ¿vale? No confundir con Go, sino Go. Terminad en W2. Buscadlo y ahí podéis participar, a ver si ganáis. A mí me encantaría que hubiera alguien de mi chat y bueno, pues me dais por aquí. Sí, pues al Instagram de Zepsa Go y ahí podéis participar. Luego, tenemos una figura también que se llama Los Sufridores, ¿vale? ¡Oh! Históricamente, en el 1, 2, 3 había lo que se llamaban Los Sufridores, que eran personas que iban a ganar premios a parte de los concursantes. Vale, esto mola porque, claro, los streamers y la gente famosa que va, pues le va a hacer ilusión ganar cosas, pero también hay que tener sufridores porque ellos van a sufrir mucho más que los concursantes por llevarse los premios y eso es guay. Entonces, va a haber un sufridor, en principio, en la parte final, en la que se puede llevar uno de los premios tops, ¿vale? Vale. Para participar y ser su sufridor, están en las redes sociales del Periódico 20 Minutos. Ah, que es un sorteo, o sea, que puede ser sufridor del programa. Claro. Sí, sí, podemos hacer que... Ah, vale. O sea, está el sorteo de Zepsa Go para ser público, pero además hay un sorteo para que seáis sufridores. Es decir, que lo que se gane en el programa, os lo llevéis vosotros. O sea, hostia, esto es un sorteo muy tocho, ¿eh, chicos? Imaginaos que estáis ahí en medio del programa nerviosos porque, yo qué sé, imagínate, Marta Díaz y Luzu han llegado a la final y están a punto de ganar y os lo lleváis vosotros. Vale, ¿ese sorteo dónde está? Porque ahí va a participar bastante gente, yo creo. En las redes sociales de 20 Minutos. Vale, 20 Minutos, si no me equivoco, es como un portal de noticias, ¿no? Exacto, un periódico. Exacto. Pues ahí tenéis el sorteo para ser ese sufridor o sufridora y estáis con nosotros en el plató. Y, bueno, a ver qué os lleváis. O sea, porque se pueden llevar algo muy bueno. Es un solo ganador, ¿verdad? Sí, sí. Se pueden llevar algo muy bueno o algo muy malo. Vale. O sea, y esto dependerá de la habilidad que tengan los jugadores de conseguiros un premio bueno o conseguiros un premio malo. A mí me mola, chicos, que se lleven cosas, no solo los concursantes que todos conocéis, sino gente, bueno, que no son famosos, que son sufridores, porque ahí yo creo que también vais a empatizar muchísimo con esa persona, la verdad. Y luego, a ver, de las cosas que queden pendientes, porque sé que vas un poco justo de tiempo. Puede ser que BG me esté hablando por WhatsApp diciendo que están para darle al Valorant, pero, chicos, es que esto es muy importante. Vamos a hacerlo rapidito. Por novedades, cosas que no se hacían anteriormente, tendremos una banda en directo, que son los Alarmantics, que a nivel personal son de la familia Aragón, de los payasos de la tele, yo, mis padres, y nosotros hemos tenido relación con ellos desde toda la vida, entonces ellos van a ser una banda en directo que creo que además lo van a hacer de la hostia y tener a músicos en directo en el concurso nos viene muy bien. Los tenemos, sí, porque para que te saluden, porque te querían conocer, los tenemos aquí en Discord para darte un saludo y conocerte. Sí, sí. ¿Cómo se llaman, Alejandro? ¿Alarmantics? ¿Alarmantics? Alarmantics, sí. ¿Vale? Yo tengo alguna imagen de ellos. ¿Qué tienen que hacer para entrar? Le he dicho a Sara que en 5 minutos voy, chicos, tranquilos. En cualquier canal, en cualquier canal de Discord y los encontramos. Reaccionamos después al nuevo trailer de Dragon Ball. Y... ¿Cómo? Ah, mira, aquí están en la foto. Vale. Alarmantics. ¿Ok? ¿Músicos? ¿No los conocía? Perfecto. Es un grupo de rock. Vamos a tener una banda en directo. Vale. ¿Quién ha hecho el Photoshop de esta imagen? Ni idea. ¡Hombre! ¡Hey! ¡Hello! ¡Hey! ¿Hola, buenas? ¡Hola, buenas! ¡Hola! ¡Buenas! No se os ve, chicos. ¿Quién ha hecho? Vale, vale, a ver, rapidito. Ahora. ¡Ey! 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 ¿Qué tal, guavos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás, tío? Bueno, encantado de conoceros. Alarmantics, ¿no? Yo soy Gregorio. ¡Soy Gregorio! Ya te seguimos, ya te seguimos. De hecho, nosotros somos aquí donde nos ves, aparte de músicos grandes jugones, ¿eh? Vale. Somos un gran comando de Call of Duty, o sea que no te preocupes. Hostia, hostia. Pero muy malo, sí. Y lo que te decía, Alex, la verdad es que tenemos una amistad de muchos años, ya la tuvieron nuestros padres, Chicho y mi padre, que era el payaso Gaby, de la familia Aragón. Y nada, es un placer para nosotros estar aquí en equipo, ponerle música a este proyecto, estar con grandes amigos y con un gran comunicador como eres tú, así que estamos encantados. Comunicando, Chico. Un día más. Comunicando. Bueno, pues muchas gracias, la verdad. Muchas gracias. Yo os voy a decir. Tengo ganas de que llegue el día 19 y ver vuestro show y potencial, ¿no? Que no es poco. Y además, vamos a estrenar una canción exclusiva en el programa, o sea que eso va a ser ya la bomba. Habéis entrado ya como haciendo un poco de música, ¿no? De inicio. Sí, tenemos ahí un… A ver, a ver. Es lo más que se puede hacer en esta situación, o sea, o eso o una flauta, tú verás. Ya, ya, ya. Oye, pues muchas gracias, encantado de saludaros y la gente os recibe con cariño. No, y hablando de la dinámica del programa, estamos dispuestos a cualquier cosa que nos pidáis, lanzarnos ahí a hacer locuras contigo. Casi cualquier cosa. A ver. Vale. Pero vamos, que yo creo que va a ser… Se lo apunta, se lo apunta. Va a ser algo muy bonito. Cuando Alex dijo que iba a empezar este proyecto, yo creo que de las primeras personas que lo supimos fuimos nosotros y dijimos, vamos a muerte contigo y esto va a ser un festival. Así que yo creo que vamos, que para nosotros también es una cosa muy bonita, porque aparte de banda somos un grupo, ¿no? Y le vamos a dar ese rollo rock, no va a ser una banda de estas de… Va a tener música en todo por ahora. ¿Sabes qué? Me están diciendo que te pareces mucho a Spursito. ¿Quién es? No, no, tú. No, no, tú. ¿Yo? Es él, ¿no, chicos? Le trae una ira a Spursito, ¿sí o no? Venga, a mí, no jodas. Es Spursito y Gerard Romero, dicen por aquí. Perfecto. Vaya, está. Adjudicado, adjudicado. Se toma por culo, no contéis conmigo en el 1, 2, 3. Y nada, tío, que de verdad que no robamos más tiempo, estamos encantados de ser parte de esto y que, nada, yo sigo hace muchos años a Polis Paul porque estamos más cercanos por categoría. Y a ti te hemos visto hacer muchas golfadas, así que yo creo que esto va a ser una fiesta. Oye, pues, bravo Tengris, bravo Tengris, bravo, chicos. Chao, chicos. Muchas gracias, Alex. Un besazo. Chao, chao. Adiós. Un besito. Joder, tú qué sos. Madre mía, madre mía, madre mía. Bueno, teníamos un anuncio, bueno, importante que nos quedaba pendiente, pero con la persona que íbamos a conectar no puede conectarse porque tiene un pequeño problema. ¿Quieres que lo anunciemos igualmente? ¿Merece la pena? ¿Tú sabes quién es? Yo creo que sí. Sí, no tenemos imagen porque íbamos a tenerlo en directo, pero tiene un pequeño problema de agenda y al final no ha podido estar. Me acaba de confirmar hace un minuto que no... Sí, vamos a soltarlo, ¿no? ¿Lo suelto? Bueno, os explicamos rápido, muy rápido. ¿Tienes foto del antiguo? No, yo... Solo el nombre. Os vamos a dar el nombre porque yo creo que todo el mundo... A ver, vamos a hacer primero una cosa, deciros que en el programa hay unos personajes que se llaman las tacañonas o tacañones, que históricamente son dos, tres personas que no quieren que el concursante se lleve el premio, porque son tacaños, ¿vale? Vale. Durante la historia del 1, 2, 3 ha tenido como diferentes tipos de tacañones o diferentes castings de tacañones. Las Hermanas Lurtado fueron una de las tacañonas más históricas junto con otros personajes como Don Cicuta, etc. Pues las Hermanas Lurtado van a estar de tacañonas. Esto ya está anunciado, ¿vale? Os enseño quiénes son las Hermanas Lurtado. Esta imagen es del otro día, cuando estuvimos en Vitoria. Son dos humoristas, actrices maravillosas. Y van a estar de tacañas, como refunfuñando todo el rato para que la gente no se lleve premios. Exacto. Son dos señoras que actualmente tienen 76 años y tienen una energía que podrían estar aquí haciendo streaming con nosotros a lo loco. Pero a lo loco. Pero claro, a ellas ya las anunciamos, Paul. ¿Te refieres que quieres anunciar el tercer tacañón? Sí. ¿Alguien en el chat podría decir quién podría ser el tercer tacañón? O sea, imaginaos a las Hermanas Lurtado, a estas dos señoras, refunfuñando. La gente dice Gerard Piqué, porque es muy tacaño, dicen por aquí. No sé si daría tanto show como la persona que traemos. No, desde luego que no, desde luego que no. Esto, anúncialo cuando quieras, Paul, porque la gente va a animar, ¿eh? Van a ver estas dos señoras refunfuñando. Os recomiendo que veáis vídeos de ellas, que las busquéis por redes. Que son maravillosas. Vale, van a ver dos señoras de 76 años refunfuñando. Y en medio vamos a tener a Mr. Jagger. ¿Me estás diciendo que vamos a juntar a Mr. Jagger con estas dos señoras refunfuñando por llevarse premio? Exacto. Mr. Jagger con dos señoras de 76 años. Yo se lo puedo decir que ya los he visto juntos a los tres y ojalá eso lo hubiésemos retransmitido. Ay, 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 hostia, esto va a ser incontrolable. Ellos, o sea, van a hacer el programa ellos. Yo no voy a, yo no voy a, bueno, 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 bueno. Es Dios, eh, o sea. Yo no voy a poder, hostia, 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 hostia. Eso va a ser una explosión, eso va a ser una bomba, chicos. Pero Mr. Jagger, lo decimos también. Yo no lo diría, eh. Yo no, o sea, es que Mr. Jagger, es que Mr. Jagger, además, no va a ser el Mr. Jagger de streaming, es que va a ser Mr. Jagger. Dice uno, con razón, esto no sale en la televisión. Claro, si metes a Mr. Jagger en la tele, cierran el canal, chicos, rápidamente. Claro, pensad vosotros que, vosotros vais a entrar a ver el 1, 2, 3 con vuestros padres, abuelos, familia mayor, y van a reconocer a las Hurtados y os van a decir, son divertidísimas, históricas, y en medio de todo esto, cuando ellos vayan a ver a las hermanas Hurtado, de golpe en medio va a estar Mr. Jagger. Y vosotros vais a decir, pues mira, este es un streamer, que es Mr. Jagger, y cuando os pregunten qué hace, vosotros decís, no lo sé, hace cosas raras. Decís, ah. Bueno, saben qué es Mr. Jagger porque lo acabamos de decir, pero es que no se le va a reconocer. Bueno, ya veremos. Para, 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 Alejandro, para. Para, que la gente lo vea. Vale. No está mal, eh, lo que hemos anunciado. No está mal, eh. No está mal. Yo creo que si la gente se tiene que quedar con algo es que el programa es, el jueves que viene, más o menos sobre las 7 de la tarde, hemos confirmado a Gemita, Yuna, a Luzu, a Plex, a Marta, falta un concursante, ¿de acuerdo? Y va a haber muchos elementos, azafatas, actuaciones, tacañones, va a ser histórico, chicos. Así que darle mucho amor. Premios grandes y premios malos. Eso es lo más guay de todo. Que se lleven un buen premio. Eso es lo mejor. Que alguien se pueda salir feliz del programa. Bueno, yo la verdad es que mi intención es que se lleven la Ruperta, que el primer programa se lleven la calabaza, pero ya veremos a ver qué pasa, chicos. Y mucho entretenimiento y espectáculo, así que nos lo vamos a pasar bien. Pues nada, yo estos días lo iré recordando, pero agradecer a Alejandro la oportunidad de pensar en nosotros, de pensar en una plataforma como es Twitch y de pensar en mí como presentador y en todo el equipo fantástico. Y también a Paul, que es un nexo muy importante entre algo como puede ser lo tradicional que venía siendo este concurso, adaptarlo a Twitch. Y la verdad que está ayudando muchísimo y es clave en este proyecto. Va a haber muchas más sorpresas, chicos, pero habrá que esperar al próximo jueves. Así que os pediría que le deis un voto de confianza porque no os vais a arrepentir y nunca antes se ha visto algo así en la historia de Twitch. Así que muchísimas gracias a los dos y a todo el mundo que nos está escuchando. Por lo mínimo que nos haría ilusión es por lo menos sacar unas sonrisas. Ya con eso habremos triunfado. Seguro que sí. Qué bonito. Pues me voy a hacer un poquito de piun piun, que creo que me están ragueando por ahí. ¿Te da recuerdos? Sí, sí. Vale. Ya jugaremos tú y yo al Valorant, ¿eh? Yo le doy. Venga, pues. Yo no le doy mucho, pero a ver qué tal me va. Venga, tío, que te queremos. Un abrazo grande. Un besazo y nos vemos pronto, ¿vale? Hasta pronto. Adiós, Alejandro. Adiós, Paul. Adiós. Chao, chao. Chicos, va a ser…